Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, episodio 35 del podcast Meditación y Bienestar. Mi nombre es Adrián, Adrián Mazara. Bueno, hoy estuve en el Jardín japonés, que acá en Buenos Aires es uno de mis lugares favoritos para ir a meditar, para ir a dar un paseo meditativo y estuve caminando, después me senté, después volví a caminar, después me senté, volví a caminar y así sucesivamente. Y ahí, bueno, hay un lago, nosotros podemos contemplar el agua, estaba muy quieta el agua, estaba muy quieta, muy lindo, hay unos lugares donde hay cascadas de agua, hay algunos animalitos, había un michi, había un michi, un gatito, también este, bueno, patitos, palomas, ¿no? Y hay un puente, hay un puente donde uno, en ese puente, por abajo está el agua, ¿no? Entonces uno va, camina por ese puente de madera y la pasa muy bien. Es caminar, es una, la experiencia es así, es una experiencia de mindfulness, ¿no? Mindfulness es atención plena. Atención plena es prestar atención a todo lo que está sucediendo en el momento presente, concentrado en lo que sucede ahora y no buscando algo en el futuro, ¿no? No pensar ni en el futuro ni en el pasado, no irse de los tiempos, estar bien presente, bien presente, como ahora, como ahora que ahora estoy acá haciendo este podcast, estoy acá muy, muy concentrado, ¿no? Y la verdad que recordando, recordando un momento muy lindo que viví hoy, hoy en el jardín japonés. Y bueno, la verdad que esto de caminar con la técnica de mindfulness de atención plena es muy lindo, es muy gratificante. Uno también tiene la posibilidad de llevar una vida más contemplativa, ¿no? Más contemplativa quiere decir más inquietud, no es tanto de acción, sino que es más de no acción, donde si bien, bueno, estamos caminando, así que cierta acción hay, pero el tema de la contemplación es algo que hay que experimentarlo, que hay que vivirlo, porque cuando uno está contemplando, uno está alerta, uno está muy atento, ¿qué sucede? Y muy receptivo también, muy, muy receptivo, porque estamos recibiendo, recibiendo a través de los cinco sentidos, recibimos, bueno, estímulos, recibimos, entramos en contacto con la naturaleza, ¿no? El jardín japonés es un lugar de mucha naturaleza, donde hay árboles, hay mucho origami también. Ustedes no se pueden, se dan una idea del origami que hay. El origami son unas manualidades con papel que hacen los japoneses, es una tradición japonesa, un arte japonés muy lindo. Bueno, hay rosas también, me acuerdo de las rosas que había ahí, qué lindos, me quedé mirando, me quedé asombrado, mirando los colores, las rosas, las formas, toda la naturaleza, ¿no? Fue bueno, es un momento de contemplación, la verdad que sí, es quedarse a estar maravillado con la existencia, ¿no? La existencia, con la naturaleza, con todo lo que nos ofrece la naturaleza, que es simplemente el ser, porque usted es una rosa, ¿no? Uno se pone a contemplar una rosa y uno... Es tan maravilloso ver algo así, qué increíble que es, qué cosa tan linda, ¿no? Una rosa. Bueno, estuve caminando bastante, después también me senté, en un momento me senté y me senté delante del lago y por ahí cerca también hay un puente que pasa por ahí y me quedé en una quietud tan concentrado en lo que estaba sucediendo, pero tan atento, tan presente, estuve muy presente. Fue un momento de... un momento muy meditativo, ¿no? Es un momento muy, muy meditativo, pero realmente me quedé en una meditación profunda. Quedé realmente muy conectado, muy, muy, muy conectado con la naturaleza, muy conectado con todo lo que estaba sucediendo, con la quietud. Me quedé en la quietud del momento muy, muy presente estuve, muy presente. Fue una conexión muy profunda que sentí. La verdad que a veces, bueno, vale la pena tener esas experiencias, de ir a un lugar así, un lugar con naturaleza, ¿no? Siempre, siempre vale la pena ir a un lugar con naturaleza, estar con los árboles, con... bueno, si hay animalitos también, rosas, ¿no? Ver las flores que están... que se mueven con el viento, ¿no? Todo, todo muy, muy lindo. La verdad que la pasé muy bien. Bueno, hoy estuve escribiendo un poquito, hice un posteo en las redes sociales que estaba comentando esto, ¿no? Estaba comentando mi experiencia acá en el jardín japonés y, bueno, me di cuenta de que, bueno, nosotros siempre tenemos objetivos, ¿no? Tenemos metas, queremos lograr cosas y siempre que buscamos esos objetivos, esas metas, siempre esas metas están en el futuro, en algún lugar allá en el futuro, ¿no? Que en algún momento van, se van a cumplir y están lejos, están lejos, las metas están lejos, están ahí y, o sea, es como que todavía no están, ¿no? Como que no llegaron todavía, como que hay una ausencia, hay cierta insatisfacción también y también si estamos buscando un objetivo, si estamos buscando lograr algo, eso quiere decir que no estamos completos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos en una experiencia de mindfulness como la del jardín japonés, una experiencia meditativa? Bueno, ahí sí estamos completos. Ahí, en ese caso, hay ausencia de deseos. Ahí no hay deseos, no hay más deseos, ya no queremos llegar a ningún lado, ya no es necesario perseguir metas, no es necesario esperar a que lleguemos a alguno acá. ¿Por qué? Porque ya llegamos, ya llegamos. Presten atención a esto porque es muy, muy poderoso. Es una, esta es una idea muy, muy poderosa. Es la idea de que ya no hace falta esperar a algún éxito en el futuro, a llegar a algo, a que logremos algo. No, ya lo logramos. Ya es un hecho, hecho está. ¿Escucharon esa frase? Hecho está. Bueno, ya está, ya está hecho. Y la verdad que hoy, ahí paseando, contemplando, me sentí muy completo. Me sentí que, sentí que ya tenía todo, que estaba, estaba realizado, como autorrealizado, completo, como que ya, ya estaba todo bien, ya estaba todo hecho. Me sentí realmente, no sé cómo, cómo explicar en palabras, ¿no? Pero me sentí muy, muy completo. Y este es un, este es un resultado de la, de la meditación. Uno de los resultados de, de practicar meditación. O sea, yo, yo en este podcast siempre les cuento mi experiencia meditando, ¿no? Porque, bueno, ya hace años que practico meditación y, y, y bueno, decidí hacer este podcast para compartir mis experiencias con mis meditaciones y, y para inspirar a otras personas para que también mediten, para que practiquen y para que tengan sus propias experiencias, ¿no? Y la verdad que, la verdad que esto, este es un, un concepto, el hecho de estar completo, de sentirse realizado, autorrealizado, es, es una de las consecuencias de, de meditar mucho, de meditar. Y fíjense, o sea, yo les digo, medito, medito mucho, sí, a veces medito una hora, dos horas, o hago distintas sesiones en el día, ¿no? De meditación. O hago estas prácticas, por ejemplo, acá en el, en el jardín japonés. Y es una práctica muy intensa de, de meditación, de mindfulness. Y la verdad que, eh, uno de, una de las consecuencias es sentirse completo, autorrealizado. Como que ya está, ya, ya está, está hecho. Eh, me siento, eh, satisfecho. Fíjense que muchas veces hablamos de este tema en, en los podcast. Es esto de, de que, bueno, la, la naturaleza de la mente, eh, es sentirse insatisfecha. O sea, la, la naturaleza de la mente es que siempre está persiguiendo cosas más. La naturaleza de la mente siempre es buscar más, buscar más y porque nunca alcanza, nunca es suficiente. Y eso no, no termina más, ¿no? Por ejemplo, la, la búsqueda de, de más dinero, por ejemplo, la búsqueda de más dinero. Bueno, la mente siempre va a querer más y más. Y aunque logre algo, va a querer más. Y aunque logre mucho, va a querer más. Está siempre insatisfecha. ¿Qué pasa? Con, con la práctica de la meditación, yo que practico y practico, a ver, bueno, a ver, eh, con la práctica de la meditación llegamos a estar satisfechos, completos, completos y autorrealizados. Ese es un sentimiento, es un sentimiento que, que tenemos que alcanzar, que es muy placentero, es muy, es, bueno, es muy agradable sentirse así, ¿no? Pero es, es un sentimiento, o sea, es una forma de, de experimentar y de vivir. Y la, 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 es una consecuencia de, de meditar, de meditar mucho. Fíjense que yo no, no estoy seis horas meditando, no estoy seis horas meditando, ¿no? No, 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 no tanto, no, no, no medito tan... Tengo sesiones de, de meditación de, a veces, de, a veces de, a veces de más o menos media hora, a veces de una hora completa, ¿no? Tengo esas distintas sesiones de meditación y así es como, así es como, bueno, vamos completando más y más horas de, de meditación, sumando horas de vuelo, como se dice, ¿no? Porque sumar horas, horas de vuelo, quiere decir, eh, es eso en, en la aviación que, 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 que quiere decir que los, los pilotos que están aprendiendo a volar suman horas de vuelo cada vez que, cada vez que practican, ¿no? Que practican ir a, a volar y a pilotear un avión. Pero, bueno, eh, 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 les recomiendo a todos, todos los que están escuchando este podcast, espero que, que estas palabras sean inspiradoras para que practiquen meditación, para que simplemente, eh, decidan, eh, dedicar un momento, un momento que comienza con cinco minutos. Yo les, yo les digo que con cinco minutos empezamos. Yo, la verdad, mis primeras meditaciones, eh, al principio me costaba, me costaba mucho meditar, no, no, no era, no era algo a lo que estaba acostumbrado. Ahora sí, estoy muy acostumbrado a meditar, pero mis primeras meditaciones, creo que eran de, no me acuerdo ahora, pero creo que eran más o menos de cinco minutos, ¿no? No, no podía estar mucho más que eso. Tampoco entendía bien por qué lo estaba haciendo, ¿no? Pero no importa, no importa. Si uno empieza a tomar el hábito de meditar y meditar cada vez más, uno, bueno, va, 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 se va acostumbrando y va, va superando los tiempos, va teniendo, de, de, de repente uno empieza a ver que, que tienen muchos beneficios, muchos beneficios meditar en cuanto a, a lo saludable, la salud mental, también la, la salud mental del cuerpo y, y de la mente, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con sentirse, sentirse bien, eh, en lo, en lo mental. Uno sigue, sigue teniendo, por supuesto, uno sigue teniendo problemas, no es que uno supera absolutamente todos los problemas, este, estamos en este mundo, hay problemas, somos humanos y, y si, tenemos problemas, pero, ¿qué pasa? Se puede vivir con mucho, con mucho más bienestar, se puede vivir mucho mejor, mucho mejor se puede vivir, si, si, si nos dedicamos al bienestar, ¿no? ¿Por qué, por qué, por qué le puse de título meditación y bienestar a este podcast? Bueno, en principio, meditación, porque yo, durante años, vengo practicando meditación y, y obtuve muy buenos resultados, muy buenos resultados es sentirme muy bien. Bienestar, viene porque, también hace años que, que estudio, estudio el bienestar, porque, yo soy de los que piensan de que, para, para ser feliz, para tener bienestar, hay que estudiar el bienestar. No, no llega solo, no llega automáticamente. El bienestar, hay que estudiarlo. Muchas veces hay que saber comprar un buen libro, o no un buen libro, algunos libros, ¿no? leerlos, dedicarse a leer buenos libros, eso es bueno, escuchar charlas, escuchar conferencias, tal vez asistir a algún curso, algunos cursos que tengan que ver con, con el bienestar, o puede ser con la espiritualidad, puede ser con, con, con distintas cosas que, que se acerquen a, a una vida más feliz, donde, donde se hable de estos temas, donde haya un debate, sobre, qué es la felicidad, qué es el bienestar, qué, cómo puedo estar mejor, de la manera más sana, por supuesto, ¿no? De la manera, de una manera completamente sana, sin vicios, sin locuras, o sea, fíjense que eso va, eh, a contramano de lo que, de lo que nos viene diciendo toda la sociedad, a contramano de lo que viene diciendo la televisión, por ejemplo. Ustedes, si, si ven las publicidades, bueno, en las publicidades, se, se, se promueve la venta de, de alcohol, se promueven los vicios, se promueven cosas, violencia también, hay mucha violencia, eh, y el bienestar no pasa por ahí, no, no puede pasar por ahí, el bienestar no puede pasar ni por los vicios, ni por toda esa violencia que hay en, en, en los, en los mainstream, como le dicen a los medios masivos, ¿no? Los, los medios masivos de, de comunicación, la televisión, y bueno, todos, todos los medios, este, por eso, eh, tener bienestar, para tener bienestar, tenemos que estudiar, tenemos que dedicarnos, eh, tenemos que entrar en, en un debate, sobre, sobre, eh, sentirnos bien, sobre sentirnos mejor, de la manera más sana, y que la, la salud, eh, y el bienestar empiezan por, por la mente, por una mente sana, por una mente clara, con una mente con, con claridad mental, ¿no? Con buenas, buenos hábitos, buenas prácticas, bueno, meditar, eh, para meditar hay que practicar, 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 practicar y practicar, siempre, es, 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 es mucha práctica, no demasiado, o sea, ya les digo, yo no, 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 no llego a meditar seis horas, no, 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 pero, pero sí dos horas, dos horas puedo llegar a meditar, así, en distintas sesiones, ¿no? Puedo hacer una sesión de media hora, después una sesión de una hora, después otra sesión de media hora, y así, y así vamos completando, vamos sumando más, más experiencia, más tiempo, y más bienestar, y, y nos sentimos mejor, y bueno, después hago este podcast, y comparto mis experiencias, con todos ustedes, sobre qué es la meditación, todos los beneficios que trae la meditación, y así, es como que quiero que, que, inspirar a que ustedes también puedan practicar esta maravillosa meditación, y que ustedes también tengan sus propias experiencias, y que cuenten sus experiencias, y que tengan sus propias conclusiones, sus propias reflexiones, después pueden crear contenidos, así como estoy creando estos contenidos, ustedes también van a poder crear contenido relacionado con la meditación, con el bienestar, porque siempre es bueno compartir la felicidad, cuando uno empieza a tener más bienestar, más felicidad, uno tiene ganas de compartir eso, uno quiere que otras, otras personas también encuentren, encuentren felicidad, encuentren, encuentren, eh, vivir bien, ¿no? o sea, tener amor por la vida, estar, estar, sentirnos agradecidos, sentirnos con energía, con ganas de hacer cosas, y bueno, estuve componiendo música, sí, estuve componiendo música, los otros días tuve un momento de inspiración artística fabuloso, me encantó, me encantó, empecé a crear, y al mismo día lo terminé, hice la mezcla, hice todo, hice todo, grabé los instrumentos, empecé agregando un instrumento, después otro, después otro, y al final quedó algo completo, el título que le puse es Caminando, Caminando, justamente fue lo que hice hoy en el Jardín Japonés, así que, bueno, muchas gracias por escuchar este podcast, Meditación y Bienestar, mi nombre es Adrián, Adrián Mazara, se pueden comunicar conmigo, ahí les voy a dejar mi email para que me escriban, y bueno, los dejo con la música, les dejo con la música, Caminando, nos vemos en el próximo episodio, chau, chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!